Mi nombre es Oscar de León y yo tuve cáncer de la próstata y vine y me operé con el Dr. Rasner y después que me operé estoy muy contento porque todo me ha ido bien, gracias a Dios todo salió bien, estoy libre de cáncer ahora, con las células madre me ha ido perfectamente, estoy funcionando perfectamente, tengo mi normal sexo como antes, me tomo mi pastillita pero me funciona perfecto y estoy de lo más contento y a cualquiera que lo tenga que se atienda a tiempo para que todo le salga bien porque esto sí funciona.